Las importantes ciudades de Farmamar en las últimas sesiones le colocan en niveles de resistencia importantes. Justo desde principios de año, tras el desplome inicial con un fortísimo hueco bajista del 2,58, el título se está desplazando con precisión máxima dentro de un canal y los máximos de este martes coinciden prácticamente con la zona de resistencia que le confiera la parte superior de este. Además, la parte alta coincide también con el último máximo decreciente en los 1,42 euros, de lo que se deduce que solo por encima de esta resistencia, preferiblemente con holgura en velas semanales, tendremos la primera señal de fortaleza en la compañía en mucho tiempo, aunque sin lugar a dudas la resistencia más importante en este momento y aunque muy lejana la tenemos en un hueco bajista de los 2,58.